Hola que tal gente de youtube, saludos amigos gamers En esta oportunidad tu amigo exclusivo Edward Navarro Sigue trayendo entre los mejores trucos y glitches de GTA V Online para vieja generación Y en este video tutorial te vamos a enseñar a como crear un conjunto modeado ajedrezado manga larga Con el Virhat sin la necesidad de Mod Menu Así que sin perder más tiempo vamos hacia nuestro segundo personaje Presionamos Start, vamos directamente a GTA Online, vamos a cambiar personaje Presionamos X y nos va a cargar directamente a la nube Es importante que sepas que todos los autos de Pegasus así como los conjuntos que tengas previamente guardados Todos se van a perder Y ya de una vez en la nube de Rockstar vamos a elegir nuestro segundo personaje Vamos a Orígenes Aquí es importante verificar que el sexo sea femenino Y ya una vez comprobado eso vamos a guardar y continuar Escribes cualquier tipo de nombre sin ningún tipo de problema Aceptamos Estamos listos, muy bien Y ahora aquí nos va a saltar un mensaje diciéndonos que si queremos saltar el tutorial Presionamos X para poder saltarlo perfectamente Todo esto siempre depende de la velocidad de conexión a tu red Tarda desde unos 5 hasta unos 20 segundos Una vez hecho esto ahora nos van a bajar de la nube Es importante que sepas que una vez que te descienden de la nube Vas a aparecer en sesiones públicas Y si en una sesión pública eres asesinado por otros jugadores O si presentas fallas en la conexión de red El glitch querido amigo gamer no va a funcionar Por eso es importante que tomes esas reglas en consideración Y bueno Espero que te hayan gustado cada uno de los diversos videos que estamos subiendo al canal Trayéndote lo mejor de lo mejor Muy pronto el cinturón de policía para hombre Y la bolsa de lanzadotracos Tanto para personaje masculino como femenino Ya de una vez Ya cargado Nos están bajando de la nube Ok Vamos a esperar a que nos terminen de bajar Tranquilamente Aquí está cargando Muy bien Perfecto Ya una vez apareciendo en la sesión pública Lo primero que vamos a hacer es activar el modo pasivo Y nos vamos a dirigir a la tienda de ropa más cercana posible que tengamos a nuestro alrededor Para elegir el conjunto de prendas necesarios para crear el glitch Ya tenemos este tienda cercano Vamos a dirigirnos a toda velocidad Tranquilamente Espero que ningún otro jugador nos vaya a molestar Perfectamente Ya entrando acá Muy bien Vamos a ir directamente hacia el apartado de las prendas superiores Y presionamos el botón de la derecha para entrar Aquí en el apartado de prendas superiores Vamos a ir hacia las chamarras de mezclilla Y de las chamarras de mezclilla Vamos a elegir La número 11 La mezclilla Hueso Una vez seleccionada Presionamos círculo Vamos a ir hacia el apartado de los corsets Aquí estamos en corsets Vamos a elegir el número 1 El corset de encaje turquesa Presionamos X Salimos de todo esto con círculo Perfectamente Vamos a ir ahora hacia las prendas inferiores Presionamos derecha para entrar Y aquí vamos a entrar al apartado de los jeans De los jeans Vas a seleccionar el jeans número 15 El pescador blanco Te sale todo esto con círculo Perfectamente Vamos a entrar hacia el apartado de los lentes Muy bien Y aquí en los lentes Vamos a entrar a los lentes casuales Y de los lentes casuales Vamos a elegir Los lentes Marverse negros Que son el número 12 Salimos de todo esto con círculo Perfectamente Vamos a seguir caminando Muy bien Vamos hacia el apartado de los zapatos Presionamos derecha para entrar Y aquí en zapatos Vamos a entrar al apartado de las botas De tacón alto Y vamos a elegir La número 17 El dobladillo beige Seleccionamos con X Salimos de todo esto con círculo Muy bien Vamos al apartado de los accesorios Perfectamente Y aquí en los accesorios Vamos a elegir Los guantes quirúrgicos azules El número 3 Presiono X para seleccionar Te salgo de todo esto con círculo Muy bien Ya una vez aquí Es importante Que si tienes algo en la cabeza Como un gorro O un sombrero Te lo tienes que quitar Ok Ya una vez hecho todo esto Vamos a proceder A guardar El conjunto parcial Ok Digo que es parcial Porque hay que colocarle ahora Como es Va a llevar el Virhat El casco de vuelo Del piloto de aviación Al número 1 Entonces salimos de todo esto Con círculo Perfectamente Volvemos a entrar con la vendedora Y vamos a comprar El conjunto de vuelo El primero Traje de vuelo Ok Vamos a pasarle ahora Tranquilamente El casco A nuestro conjunto Para ello Yo me voy a dirigir Rápidamente A la tienda de ropa Más cercano En este caso A la que está cercana Al sitio Del striptease O la tienda En este caso De las chicas malas Vamos a robar este automóvil Voy a presionar Start Voy a ir al mapa Nos vamos a dirigir Hacia Esta zona Perfectamente Donde está La tienda El club night Ok Vamos a toda velocidad Esto lo podemos hacer Para pasar el casco Con el glitch De la motocicleta Sin embargo Si me pongo a buscar Una motocicleta La intención Es hacer eso Lo más rápido posible Así que Nos dirigimos en auto Al sitio Para que todos Lo puedan hacer Sin ningún Tipo de problema Ok Y bueno Querido amigo gamer Querido amigo suscriptor Si tienes problema Con alguno de los trucos O glitches Que te traemos En el canal Por favor Déjamelo saber En los comentarios Y con gusto Te estaré respondiendo En la brevedad posible Para tratar De solventar Tu problema Te pido por favor Que veas el video Al 100% A veces Hay suscriptores Que me dicen Que el glitch No les sale Pero la razón Es simple Adelanten el video Hasta el punto Donde hay que cambiar Las prendas Y omiten Las recomendaciones Importantes Y por esa razón Es que el glitch No funciona Y bueno Ya estamos aquí Acercándonos Hacia El bar Estamos bastante cercano Muy bien Aquí está Perfectamente Yo voy a proceder A bajarme Tranquilamente Que vamos a hacer Vamos a entrar Con el conjunto De pilotos de vuelo El número 1 A la tienda O en este caso Al club Una vez estando acá Presionamos select Vamos a inventario Accesorios Y seleccionamos El primer conjunto Una vez hecho esto Al salirte El casco Se pasa automáticamente Allí lo tenemos Ok No te vas a montar En el automóvil O en la moto Si llegas en ella Sino que te vas Directamente Caminando O corriendo En este caso A la tienda de robo Para guardar El conjunto completo Ya este es el conjunto Definitivo Estamos llegando Perfectamente Vamos a entrar Muy bien Nos paramos frente A la vendedora Presionamos derecha Presionamos cuadrado Y guardamos El conjunto Muy bien Aquí lo tengo Totalmente seleccionado Perfectamente Me cerro de todo esto Con círculo Y ahora si Vamos a cambiar personaje Presionamos start Vamos a gta online Cambiamos personajes Presionamos x Automáticamente Nos va a cargar Otra vez a la nube De rockstar Donde vamos A borrar El personaje femenino Para que se pueda crear El glitch Estando ya directamente En la nube Presionamos cuadrado Sobre nuestro segundo personaje Por supuesto Que si queremos borrarlo Presionamos x Desde que escribimos borrar Perfectamente Y aceptamos Una sola x Es suficiente Solamente presionándola Y esperamos a que cargue Ok Estamos esperando Y ya una vez hecho esto Presionamos círculo Para salir Bueno querido amigo gamer Estamos trayéndote Un super pack De 5 conjuntos Modeados Ajedrezados Manga larga Sin la necesidad De mock Menú Trayéndote Lo mejor De lo mejor Para ti Por el canal De tu amigo Exclusivo Edward Navarro Así que prepárate Para todo lo que Estamos trayéndote Fíjate bien Ahora nos van A bajar De la nube Vamos a aparecer En el modo historia Dependiendo de tu avance Aparecerás con Michael Con Trevor O con Franklin Vamos a esperar Que nos termine de bajar Estamos bajando Perfectamente Muy bien Ya estamos aquí Totalmente Hemos descendido de la nube Muy bien Perfecto Ya una vez hecho esto Presionamos Start Vamos a ir a GTA Online Jugar GTA Online Y tu puedes entrar acá Cualquiera De las sesiones La pública Por invitación De crowd La cerrada Amigos cerrada Solitario Yo voy a ir De amigos cerrada Presiono X Automático Me va a cargar otra vez Ahora la sesión online De amigos cerrada Perfectamente Vamos a esperar A que nos termine De cargar Ok Por eso te pido Que le des like Y te suscribas Y comentes En el canal Todo esto Es para seguir Trayéndote Más y más Contenido Relevante Para no dejarte Abandonado Queridos amigos Geogimers De la vieja generación Y aquí estamos Trabajando para ti Trayéndote lo mejor De lo mejor Y bueno Ya estamos cargando La sesión de GTA Online Para sesión de amigos Cerrada Ok Vamos a esperar A que termine de cargar Sin ningún problema Muy bien Ya nos están Bajando de la nube Ok Vamos a esperar A que nos bajen Nos terminen de bajar Sin ningún problema Ajá Ya estamos Muy bien Ya hemos bajado Acá Vamos a dirigirnos Hacia una tienda de ropa Esto es muy importante Vamos a tomar Ese coche Que está allí Ok Por eso Para evitar Esta búsqueda A veces Sugiero al jugador Tratar de colocar En el personaje principal Última ubicación Para que aparezca Ok Ya una vez Hecho esto Vamos a ir A la tienda de ropa Más cercano Ya la tenemos Al frente Muy bien Estamos avanzando A toda velocidad Posible Este auto No nos quiere dar paso Perfectamente Muy bien Este conjunto Te va a encantar Muchísimo Querido amigo Gamer Ya lo vas a ver Como quedó Quedó Super maravilloso Vamos a proceder A bajarnos Perfectamente Y ahora pon atención Para que veas La creación Inicial Presionamos Select Vamos a inventario Accesorios Y vemos el conjunto Allí está Míralo Como quedó Maravilloso Excepcional Mira el Bir hat Los zapatos azules Con la combinación Y que vamos a hacer Para finiquitar el conjunto Me voy a parar Frente a la vendedora Ok Yo le quiero colocar Al conjunto Los guantes azules Ok Entonces presionamos Para ver los conjuntos Y voy a entrar A los conjuntos Estándar Y elijo cualquiera Yo voy a elegir El primero Me salgo de todo Con círculo Voy a ir hacia El apartado De los accesorios Entro Y voy Al apartado De los guantes Y selecciono Los guantes Cirúrgicos azules Una vez hecho esto Me salgo de todo esto Y simplemente presiono Select Inventario Accesorios Y elijo el conjunto Y se pasa automático Allí está Perfecto Muy bien Vamos a detallarlo Vamos a entrar aquí Para ver los conjuntos Míralo como se ve Tengo el build hat Guantes azules Zapatos azules Muy combinados Con el conjunto Modeado ajedrezado Manga larga Tenemos la camiseta De ajedrezada Con el pantalón jeans Ajedrezado Esto se ve maravilloso Y presiono cuadrado Para guardar El conjunto Vamos a presionar Número 1 Vamos a confirmar Yo presiono Y acepto Bueno querido amigo Gamers Si tú quieres dejar El conjunto hasta acá Sin ningún problema Lo puedes dejar Yo lo que voy a hacer Es terminarlo De completar Ok Voy a llamar A la motocicleta Ok Vamos a colocar Algunos accesorios extras Para que esto quede De lujo Vamos a llamar A el trust Perfectamente Yo me salgo De todo esto Mientras llega Voy a tomar el vehículo Ok Para dirigirme Al apartamento Para colocarle Otros accesorios Ok Vamos a toda velocidad Sin ningún problema Vamos para allá Perfectamente Todo esto Es Haciendo Lo mejor De lo mejor En los conjuntos Para que queden Super llamativos Ok Lo estamos haciendo Al 100% Muy bien Vamos a presionar Triángulo Para descender del vehículo Y vamos al apartamento Para terminar De hacer Este conjunto Agregarle Algunos elementos más Para que quede Full hack Ok Ya no estamos Ya estamos entrando Nos están subiendo Prácticamente Ok Vamos a esperar A que termine de cargar Desde que este video Lo estamos grabando Al 100% Para que Veas Todos los detalles Es posible Muy detallado Y muy explícito Y bueno Que vamos a hacer aquí Yo le quiero asociar A este personaje El respirador Entonces presiono Select Vamos a inventario Accesorios No importa Yo coloco el respirador Si no tienes Si no tienes el respirador Si no tienes el respirador Tu puedes ir Directamente Hacia el video De como Obtener el respirador Sin la necesidad Del golpe De laboratorios humanos Entonces me voy a parar Frente al telescopio Para este es importante Contar con una actividad De Gerald Vamos a llamar a Gerald Ok Vamos a buscarlo Por acá Muy bien Lo llamo Tranquilamente Esperando que Se apruebe la actividad Ok Muy bien Solicitamos la actividad De Gerald Para hacer el glitch De como pasar el respirador Al conjunto Ok Vamos a esperar Un poco más Aquí estamos Colocándolo Perfecto Presionamos entonces F de arriba Vamos a actividad rápida Jugar al azar A solas Presionamos X Confirmando Arriba Presiono X Presiono la actividad De Gerald Confirmo Y entro con el botón De la derecha Al telescopio Para crear el glitch Y pasar el respirador Al conjunto Estamos esperando Que termine de cargar Ya está descargando Muy bien Bastante rápido Presionamos círculo Para salirnos de la actividad Confirmamos con X Muy bien Y aquí está enfocado Nuestro personaje Para crear el glitch Presionamos Select Vamos a inventario Accesorios Y elegimos al conjunto Al cual le vamos a colocar El respirador Salimos de todo esto Con círculo Presionamos el botón De la derecha Para salir Y aquí lo tengo Muy bien Ya tengo el primer elemento Colocado Voy a entrar acá Automáticamente Para guardar el conjunto Ok Presiono cuadrado Y lo guardo Vamos a presionar X Perfectamente Acepto Muy bien Excelente Me acerco de todo esto Querido amigo gamer Tú lo puedes dejar hasta acá Si tú quieres Sin embargo Yo quiero seguir Asociándole Perdón Más elementos Más objetos Para que se vea De lujo El personaje La intención Es que se vea Lo más Hacked Posible Ok Nuestro conjunto Perfectamente Una vez hecho Todo esto Ya tengo la motocicleta acá Wow Combinando Con el color Mira como se ve Excelente Bueno Vamos a ir ahora Directamente Hacia El club De Strictis Directamente Aquí está Para colocarle La manguera Del respirador Vamos a toda velocidad Perfectamente Y bueno Espero que te hayan gustado Cada uno de los videos Que hemos subido Al canal El conjunto Modeado de guerra El número uno Después tuvimos por allí El conjunto Nuclear Biológico Químico Que fue el número dos Luego creamos El traje para femenino El Sally School El número tres Luego tuvimos El Annie Oakley Que era el número cuatro Ok También subimos Como combinar La bandana Del paliacate En este caso Con los Con el casco De antibalas Tenemos de todo Estamos trayendo Todos los trucos Y todos los glitches Por el canal Todos en un solo sitio Y bueno Ya estamos acá Toda velocidad Toda marcha Para llegar al sitio Ok Grabándolo al cien por ciento Para que lo puedas Detallar al máximo Querido amigo gamer Querido amigo suscriptor Perfectamente Ok Y por eso te pido Que siempre Estés atento A todo Y actívese La campana De notificaciones Con ella Vas a estar Atento A todos los Conjuntos Que estamos subiendo Al canal Por tu gran amigo Exclusivo Eduard Navarro Y bueno Ya estamos llegando Acá Acuérdate que Para poder pasarle La manguera Es importante Primero llegar A la tienda de ropa Ok Vamos a proceder A entrar Y una vez dentro Vamos automáticamente A elegir El conjunto Conjuntos de vuelo Que le vamos a pasar A la manguera Conjuntos de vuelo Perdón Aquí Lo selecciono Me salgo de todo esto Muy bien Vamos a proceder A ir caminando Ok Tranquilamente Vamos a toda marcha Perfectamente Tú puedes elegir Cualquiera de los dos Trajes de vuelo Sin problemas Procedemos a entrar Una vez dentro Presionamos el LED Inventario Accesorios Y elegimos Al conjunto Al que le queremos pasar La manguera Y nos salimos Ok Mira como la tenemos acá Perfectamente Ok Sin ningún problema Vamos caminando A toda marcha Esto se ve Maravilloso Ok Estamos ya llegando Perfecto Perfecto Muy bien Nos paramos Frente al vendedor Y aquí lo tienes Aquí lo tienes Perfectamente creado El conjunto Si quieres colocarle En este caso Puedes elegir El conjunto de vuelo Y puedes colocarle La manguera negra En vista de los colores Que posea Vamos a hacer el ejemplo También Lo estamos explicando Al máximo Porque la intención Es que tú lo aprendas Al detalle Lo más explícito Posible Ok Vamos a ir Corriendo Perfectamente Con el traje De vuelo negro Con el casco Y una vez entrando Presionamos el LED Vamos a inventario Accesorios Elegimos el primero Perfectamente Y nos salimos En detalle Ahí tenemos La manguera negra Perfecto Entonces tú puedes colocar Cualquiera de las dos mangueras De acuerdo a tu preferencia Querido amigo gamer Amigo suscriptor Grabado Al 100% Todo detallado Totalmente Para ti Y bueno Vamos a finiquitar El conjunto Ahora si Tenemos el conjunto 100% definitivo Nos paramos Frente a la vendedora Procedemos a entrar Ok Y aquí lo tengo Aquí lo tengo Fíjate bien Como se ve Conjunto hack Modeado Ajedrezado Manga larga Con el Little hat Guantes azules Tenemos Los tenis azules Camiseta ajedrezada Jeans ajedrezado Respirador Y manguero Y por último Lo guardo Perfectamente Excelente Muy bien Bueno Querido amigo gamer Querido amigo suscriptor Espero que te haya encantado Este video tutorial Dedicado Y detallado Al 100% Para todos ustedes Será hasta una Nueva oportunidad Hasta la próxima Bye